Vamos a ver, yo no sé hacerlo, ¿vale? Yo tengo que pensar Dice, a una pirámide recta y cuadrada Vamos a dibujar una pirámide recta y cuadrada A ver, una pirámide cuadrada Tiene que ser pi q Porque si no, no es una pirámide Lo que se refiere es que tiene la base cuadrada De 9 centímetros de arista básica Eso de arista básica se refiere a que mide 9 centímetros la arista de la base Hago cuidado Y 15 centímetros de altura Es decir, que de aquí a aquí mide 15 centímetros Se le da un corte paralelo a la base Lo cortamos en Como si tuviera una espada láser Entonces me queda otra pirámide chiquetita encima A una altura de 5 centímetros O sea, que de aquí Del centro del cuadrado este por donde la cortaba Al centro de abajo hay 5 centímetros Y te pregunto ¿Cuánto mide el lado de la sección mantenida? ¿Cómo? O sea, que cuánto mide este coso De aquí a aquí ¿Qué hago, por Dios? Ah, bueno, de aquí a aquí Vamos a medir lo mismo que de aquí a aquí, ¿no? Entonces yo me cojo Este triángulo grande ¿Sí? Para partirla por aquí Para saber lo que mide aquí hay que partirla por aquí también Que coste Me cojo el triángulo grande Y digo, vamos a ver Del triángulo grande Yo sé que esto mide 9 Y esto mide 15 ¿Vale? Y ahora del triángulo chico este Que sería corta Esto por aquí Esto mide 10 Porque lo he dicho Que la corto a una altura de 5 Entonces tiene que medir Esto tiene que medir 10 Y me piden saber cuánto mide esto ¿Qué principio matemático De los triángulos Puedo aplicar para calcularlo? No No El otro Ese Bien Teorema de Tales Teorema de Tales dice que En un triángulo Dos triángulos que son semejantes Estos dos son semejantes Porque este lo puedo meter dentro de este Este ángulo es igual que este Si yo divido Esto entre esto La altura esta entre la altura esta Porque son semejantes Me da lo mismo Que si divido este lado Entre este lado Porque son semejantes Y de ahí saco la X ¿Sabes despegar la X de aquí? A simple vista o no? ¿Cuánto es? Bien Muy bien Primera parte El resto ya Es un poco chorro Tiene que calcular las are Los volúmenes